¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 Vamos a darle a una torre más de la Kombat League, ya saben como es esto Evento oculto activado, así que venga, vamos a ver que me sale, por favor que no sea repetida Let's go Let's go, mira nada más Skin de cabal insecto, vámonos, vámonos Let's go, uno de los que quería, yo quiero, quería, el que más quería era Reptile Scorpion Reptile, que por fin, bueno lo conseguí, como el skin 13 por ahí me salió Y ahora los que estoy buscando son los insectos, tanto Scarlet, Baraka y Cabal Y ya salió Cabal, salió Cabal, y en su color principal es color amarillo y color rojo Ya saben que igual con color, pues con cualquier color, si me sale amarillo o rojo puedo usar el otro usando alternativo en el traje y listo Pero por fin está ahí, Cabal insecto, Cabal insecto, Cabal kaitín, Cabal kaitín Vamos a ser de, pues de la raza o no sé cómo llamarle, especie de devora En fin, ya saben los que, pues quieran invocar sus torres de la Combat League aquí en Torres de Tiempo y no saben cómo hacerlo Aquí en la descripción, perdón, va a haber un link donde más le pican y es un video mío explicando paso por paso cómo hacer esto Cómo obtener sus torres de la Combat League aquí en Torres de Tiempo Así que nada, vamos a pagar por esto y vamos a conseguir nuestro traje de Cabal insecto, muy bien, muy bien Qué bueno que... Muy bien, sigamos Gente, si ven ahí un pequeño corte es porque como pudieron ver, no tenía las almas y no sabía, no se ve que no tenía las almas suficientes para la torre Entonces cuando apago todo y veo que tengo 1600 almas fue de wow Pero bueno, tuve el tiempo suficiente para conseguir las 900 almas que me faltaban Así que ahora sí, apagarlo, todavía le queda tiempo a esto Vamos a apagar las 900 que me faltan y poder sacar mi traje Y pues también pude volver a grabar, podría haber vuelto a grabar el intro desde un inicio, desde aquí Pero pues quería que ustedes vieran mi reacción también Yo no tenía idea de que iba a salir este skin de Cabal y pues quitarles así como que la reacción de que me hizo feliz Pues también, ¿no? Es parte del video Ya saben que juego con Noob Vamos a usar Vamos a usar el traje de la Combat League que tengo de Noob Saibold ¿Qué tal les está bien la reacción? Pues es parte, es parte del video Es parte de que pues me hace feliz, ¿no? Que haya salido este traje Así que bueno, vamos a ver con qué vamos a estar Lluvia ácida, durante la partida lluvia ácida de las nubes sobre la línea de pelea de los combatientes Ok, esa definitivamente me va a costar bastante Conejo asesino, un roedor malhumorado de dientes grandes y afilados Ok, ayuda de Reptile, la bola de fuerza de Reptile es lanzada por la línea de pelea Ultra potencia y blindado, ¿no? A las típicas Ok, ok, entonces esta pelea es de ácido básicamente, ¿no? Vamos a conseguir nuestro traje de Cabal Insecto Ya saben que no me pongo otro modificador más que el de vida Porque igual me gusta que la pelea esté un poco más complicada Que no sea tan sencilla como, ah, meto modificadores, counters de los que hay Y pues ya, ¿no? Así de fácil paso la pelea Ya saben que me gusta complicarlo un poco más para el show, para la diversión de ustedes Vean nada más, vean nada más el traje ¡Ándale! Vean nada más el traje, güey Se ve increíble, cabrón A ver, no sabemos Ok, la lluvia, es la lluvia lo primero que va a salir Y ya saben que el oponente tiene 3000 de vida ¿Ven para acá? Ok, la lluvia es solamente en un lugar del escenario Eso está bien Ok, estoy justamente donde está lloviendo Quítate Ok, ahí salió el conejillo ese, ¿eh? Vamos a subirnos la vida, claro que sí Ok, ok, sale y me ataca y ya se va, ¿eh? O sea, como que no se alcanza a ver bien Ok, hasta el momento esta pelea no se está complicando mucho Hasta el momento, ¿no? Porque ya saben que luego digo eso y la pelea se acaba complicando demasiado Pero hasta el momento vamos bien Hasta ahorita Voy a subir la vida que me está bajando mucho y no quiero luego tener problemas ahí Ay, no te creo que justamente ahí me brincó el conejito y me jodí Wow Está fácil, ¿eh? Fácil, sencillito Sencillito Esta pelea estuvo sencillita, ¿eh? A pesar de... Los modificadores se veían enfadosos, ¿eh? Sinceramente el de lluvia ácida Pensé que iba a ser de que todo el escenario y me iba a destruir la vida prácticamente Pero estuvo sencillito Muy bien, una pelea sencilla para conseguir un traje que sí quería, cabal Con ese traje definitivamente tengo que jugar más cabal Aprenderlo a jugar bien Porque este traje me va a motivar mucho a jugar A jugar cabal, la verdad En fin, la siguiente no me tiene que pasar eso de que... De que no tengo almas De todos modos con... Con el traje que tengo de Noob Saibot para farmear almas Que tengo los... Los potenciadores Farme... Farme las 900 almas en... ¿Qué fueron? Como 30 minutos Lo demás lo... Lo... El tiempo lo perdí entre cambiar de pelea y todo eso Y entre que me hice medio güey en la compu viendo algo Pero pues... Ahí está Vamos a ver Aumento de cabal, claro que sí Caseado Vean nada más este trajecito Vean Nada más lo que desbloqueamos Zumbido rápido Ándale, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a verlo, ¿no? Obviamente vamos a verlo Obviamente Vamos acá Lo que sí es que Invoqué la torre Ojo, cuando les llegue a pasar lo que me pasó a mí Y estén en las torres, ¿no? Vamos a meternos rápido Ahorita ya no va a estar la torre Porque me salí Cuando... Cuando les pase eso de que no tengan las almas Y ya la invocaron Y les falten pocas almas No se vayan a salir al menú principal No se salgan de aquí Pónganse a jugar esto Aunque ya las tengan Yo me puse a jugar Torres que... Bueno, plataformas Que yo ya tenía todas las recompensas Pero solo lo hice para sacar las almas Que me faltaban Porque si se salen de aquí Como pueden ver Desaparece la torre Tienen una hora para sacarla Pero no se tienen que salir de aquí Si se salen Desaparece Entonces... Que no me di cuenta Que no tenía todas las almas Y... Y dicen Ah, me faltan 200 almas O 300 almas Déjenlas Voy a hacer una torre clásica Se saldrían de aquí Y perderían su torre En especial si es un skin Por ejemplo Si yo me hubiera salido de aquí Pierdo mi skin O sea, literalmente pierdo mi skin Entonces lo que haces Es quedarte aquí en las plataformas Jugar las plataformas que haya Aunque ya las tengas completadas Haces tus fatalities Tus brutalities Lo necesario Para conseguir tus almas Y listo Y ya después te regresas aquí a esta plataforma Y haces tu plataforma Y ya completas tu... Tu... Tu traje, ¿no? Pero si se salen de aquí O sea, si hacen esto Al menú principal Desaparece Y no... Y no queremos eso, ¿no? No queremos perderlo Queremos jugarla Simplemente saquen sus almas Y después la jueguen y ya O primero Antes de invocarla Asegúrense que tengan almas Y no sean como yo Que no me fijé Que no tenía las 2500 almas Y pude haber perdido mi skin, ¿no? Pero bueno Aquí lo tenemos ya Ya tenemos tres Bueno, dos trajes De cabal de... De la Combat League Tenemos dos Pero serían tres Como quien dice Ya que este Lo tenemos ya en los dos colores Aquí los dos colores Aunque lo puedo usar Usando el color alternativo Bla, bla, bla Pero ya tenemos Los dos disponibles El morado Y el rojo, ¿no? Y el otro que sacamos Que es este Mira nada más Ándale Ándale Y usando el color alternativo Cuando lo pongan alternativo Voy a usar este Ándale Después espero me sale El color alternativo Y también lo desbloque Vean nada más Qué buen traje A ver Y con qué máscara se ve Sin máscara, ¿no? Así Uh, a ver A ver cómo se ve así Se ve bien, ¿eh? O sea La verdad es que se ve bien O sea A mí me ponen este personaje Así Me enseñan a este personaje Sin las Sin las espadas de cabal O sea O sea Que nomás esté parado así Con su respirador Atrás Y todo Bueno Que trae el cuchillo Así Su respirador Así Sus respiradores Pero sin las Sin las espadas Y yo creo que esto es Así Yo digo Eso es un nuevo personaje De Mortal Kombat Veanlo O sea Solamente veanlo Así Así Yo pienso que es otro personaje De Mortal Kombat Yo jamás pensaría que es cabal Porque En realidad así Si le quita las espadas No tiene nada Que Que sea Que digas Es otro Es otro personaje Este O sea No vas a decir Ah ese es cabal Si no tiene las espadas No dices Ah ese es cabal Así sin máscara Sin nada Ah ese es cabal Jamás Jamás en la vida Aunque tenga los respiradores O sea Los ves y dices Ah son parte del personaje Y ya es un nuevo personaje Está bastante Bastante bueno La verdad Pero bueno gente Espero les haya gustado el video Espero se hayan divertido Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Si están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales En los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido Mío Me pueden seguir en twitch.tv O donde hago streaming de varios juegos Ya lo dije al principio Pero lo vuelvo a decir Si quieren invocar sus torres De la combat league En torres de tiempo Aquí en la descripción Hay un video Hay un link Para que le piquen Y ahí Enseño paso por paso Como invocarlas Y es bastante Bastante sencillo También recuerden Que si no están suscritos Suscríbanse Y activen la campanita Los que no la tienen activada Para que youtube Les notifique De todos Todos los videos Porque luego Puede que no lleguen Sus notificaciones Al feed De youtube Ok En fin Los veo en otro video Adiós 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 Adiós